This is the remix Alquilado, oh Dímelo papi Hey DJ Pex Llevo mucho tiempo buscando tener una cita con ella Pero no lo he podido lograr Así que hable con J. Álvarez El dueño del sistema El rookie De maximum respect Y Nicky Yann Tranquilo Juanito que vamos a conquistar a esa mujer Pa' que me ayuden a enamorarla Paso los días obsesionado a pensar que tú ni me conoces Mirando tu perfil toda la noche ¿Dónde voy a parar? Si sales conmigo Una aventura te daré Te enamoraré Y el mundo pondrá tus pies No sé si le gusto Ayúdame a enamorarla Díganle Que ya le he escrito mis canciones Que me regale una cita No sé si le gusto Ayúdame a enamorarla Ay, 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 ay Díganle Ya le he escrito mil canciones Que me regale una cita Y yo no sé por qué será Que me tienes tan envuelto Solo pienso en tu cara y tu cuerpo Esta es mi realidad Pero sé que con un beso Soy capaz de cambiar tu universo Es que me gustas tú Desde el primer día que yo te vi Baby, me gustas tú Tienes que ser, tienes que ser para mí Es que me gustas tú Desde el primer día que yo te vi Baby, me gustas tú Tienes que ser, tienes que ser para mí Señorita, regalemos una cita Que soy el hombre que usted necesita Es que le enamore y le alegra la vida Aquí estaré esperando hasta que se decida Dime la oportunidad De a su corazón entrar Baby, yo te prometeré Una vida llena de amor Pura, 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 playa Una vida llena de amor Pura, 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 playa Una vida llena de amor Playa Parkin Tony White Pura, 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 playa DJ Max This is the remix Te estoy buscando mamacita Pa' que me des una cita Solo me digas cuando y donde la llego enseguida Y en busca de ti, de ti, de ti A ti, tú, a ti, a ti, a ti Alguien ayúdeme a ganarme La mujer que me enloquece a mí Alguien lo agotaré Ni esperaré Su cara me enamora más No sé si le gusto Ayúdame a enamorarla Ay, ay, ay Díganle Ella ha escrito mil canciones Que me regalen una cita No sé si le gusto Ayúdame a enamorarla Ay, ay, ay Díganle Que ya le he escrito mil canciones Que me regalen una cita Estoy muriendo por tus besos y tu calor Baby, no puedo yo seguir con esta obsesión Es que Me gustas tanto y no me aguanto Tú eres la razón por la que yo canto Es que me gustas Desde el primer día que yo te vi Baby, me gustas Tienes que ser, tienes que ser para mí No sabes cuánto tiempo Llevo observándote ya Yo seré el dueño de tus besos Amo una cita y lo verás Que tú no te arrepentirás Con eso te pido que me regales una cita Donde estemos a solas Cuando tú quieras me avisas Nunca diré que no Si algún día me necesitas Esa es la prioridad de mi lista Entonces si le gusto Ayúdame a enamorarla Ay, ay, ay Díganle Que ya le he escrito mil canciones Que me regalen una cita Se me ha hecho tan difícil Explícale Y ya no tengo más canciones Pa' dedicarle Es que me gusta todo lo que tiene que ella Si la oportunidad me brinda Yo le hago las tres bellas Es que me gustas Es el primer día que yo te vi Baby, me gustas Tienes que ser Tienes que ser para mí Denny Way Colombia, Puerto Rico Hasta Panamá Alquilados